Para nada, para nada, respuesta de Héctor Moreno sobre si los futbolistas de la selección están en contra de Javier el Chicharito Hernández. A ver, Aitán ha sido la novela y le hemos dado vueltas y vueltas. Está haciendo. Y seguirá siendo hasta que no regrese, porque creo yo va a regresar. Ah, esto seguirá siendo, ¿eh? Entonces seguirá siendo hasta el 2050, porque ya está, ¿eh? Hasta que esté disponible para la selección. Bueno, si a veces se rescatan algunos capítulos de la novela de Cuauhtémoc con La Volpe, como dice Aitán, hasta el 2050. Y más si no lo convocan, ya nunca más. Y más si sigue en buen estado, si marca goles, si a Funes Mori no le va bien en Copa Oro, que esperemos que sí, pero si no le va bien. ¿Cómo no le va bien en Copa Oro? ¿Ya vimos los rivales? Bueno, si no le va. Trinidad y Tobago. Va a meter seis, siete goles. A ver, no porque mienta Héctor Moreno, ¿no? Sino porque es una respuesta políticamente correcta, ¿no? No va a decir nada en contra públicamente de Javier el Chicharito. Pero ¿le creemos en que no hay nada en contra de Hernández por parte de los jugadores? Bueno, yo le puedo creer eso, pero también puedo creer que prefieran que no esté. Y eso no lo dicen. No estoy asegurándolo, pero a mí me preguntan cómo te cae Adal Franco y te salude de buena onda. Todo Adal, y yo sé que te caigo muy mal. ¿Estás de acuerdo? En la interna, en los cortes, no nos hablamos. Entonces, y además creo que es no tan privado que hubo etapas en anteriores Copa Oro en donde sí hubo una incomodidad por algunas circunstancias que se presentaron con Javier Hernández. Y en Mundiales. Y entonces, pues es natural que probablemente no haya del todo la comodidad con todos los jugadores. Ahora, no es lo mismo que seas el capitán a que seas un chico que está recibiendo la primera oportunidad. Me imagino que la opinión de uno pesa más que del otro. Yo soy de los que pienso que es políticamente correcto. No puede decir alguna otra cosa. Sí puede, no quiere. Pero también, claro, pero también considero que cuando en el vestidor el técnico pueda preguntar a quién prefieren, a Javier o a Funes Mori, y el grupo dice Funes Mori, no es que estén descartando completamente a Javier. Simplemente hay una preferencia mayor sobre Funes Mori en este momento, en este momento. Ahora, hay un punto importante, y lo decía el otro día Claudio Suárez, ¿no? Este, porque, y quizá no se ha abordado. Por lo menos vimos que el grupo arropó bien a Funes Mori. Pero Claudio Suárez, que también le tocaron algunos que otros naturalizados, dijo, este, sí, hubo naturalizados que llegaron y se sintieron incómodos. A ver, pero, ustedes no creen, con la experiencia del Tata Martino, que esto lo habló con los capitanes, está por súper conversado con los líderes del vestidor. A mí alguien de selección me dijo esta semana, el Tata es un genio para estas, es un gran estratega, tiene muchas virtudes. Lo que mejor hace es gestionar este tipo de situaciones interrumpidas. Es que si no eres bueno para eso, difícilmente te va bien como técnico y en una selección o en un equipo grande. Y en algún momento se te voltea el grupo. Bueno, Moriño es un desastre con sus jugadores y es un gran estratega, ¿no? Yo soy Moriño. No, quién sabe, porque dicen que en el interior lo maneja muy bien. Dicen, dicen, hay a ciertos puntos en donde ya no es soportable el asunto, ¿no? Aquí yo sí creo que de preferir, pues no lo prefieren, ¿no? Al chicharito, por eso no está. O sea, si te preguntan uno u otro, pues te van a decir, el otro, no es que estén en contra, pero tampoco están a favor, ¿no? Pero es que no a fuerza es uno u otro, pueden ser los dos. Y más. No, pero, o sea, está muy claro. Es evidente, además. Que no es bien visto. No lo quieren convocar y ya está, o sea. O sea, eso lo hace el asamirante. No lo quiere. Si pueden ser los dos y no los llevas. Claro, no lo quiere. Eso es lo importante. Lo importante es que no está a punto, que vaya a estar, no lo sé. Funes Mori va a hacer goles en la Copa Oro, pues sí los va a hacer, sí los va a hacer. Por eso Antuna en la última Copa Oro. Antuna los hizo. Ahora, para eliminatorias, a ver qué pasa. Pero a ver. Va de regreso Raúl Jiménez y qué bueno, yo sí quiero verlo jugar. No sé hasta qué punto, pero quiero ver. Sí, pero las condiciones ya de jugar con Castro. Yo nunca he visto un jugador de campo jugando con Castro. Es tan inteligente el Tata Martino. ¿Tú crees que no pensó cuándo debutarlo? ¿Contra qué selección? Ah, pero claro. Entonces, está jugando ajedrez y eso es lo que se necesita. No, pero además, digo, aceleran la naturalización, se da y está listo para la Copa Oro. Y en la Copa Oro va a hacer goles y eso va a callar mucho. De la D, de Nigeria, ¿no? De por sí Chicharito tiene... Sete el gol a los cuatro minutos, todo perfecto. Imagínate nada más. O sea, yo pregunté mucho, ¿será el récord de selección nacional? Luego ya me salieron con 1930 y en el 40. O sea, sí es el récord para una selección llegar y hacer tu gol en tres minutos. Además, imagínate en el momento que atraviesan todos los jugadores, todos los delanteros mexicanos, ¿no? Que por alguna otra situación, entre lesionados, entre los que se fueron, hoy el Tata Martino dice, tomé la mejor decisión, porque si no, ¿a quién llevaba? A la Copa Oro. Ay, Chicharito. No, pero si está lesionado. Si se lesionó. Ah, pero eso fue después. No, 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 sí, está bien, pero eso le juega a favor a él. Se lesionó, imagínate que lo convoque a la Copa Oro. Y resulta que se lesiona. No quieren que llame a Javier Hernández y ya. Él dice, qué bueno que convoque a Funes Mori. Yo iba a eso, se le da el momento propicio, va a hacer goles en la Copa Oro, si es que no se lesiona, va a hacer goles, y luego viene la eliminatoria, pues no van a llamar al Chicharito, porque decíamos igual y en la eliminatoria, no, no. O sea, mientras la Tata esté como... Para volver a ver a Javier Hernández, póngalo en el videojuego, no hay otra con selección. Se acabó, Chicharito. Se acabó. Y con otro entrenador. Yo sí pienso que mientras esté Martino y John de Luisa, no lo van a convocar. Martino, el núcleo de líderes de selección mexicana hoy prefiere que no esté Javier Hernández. Pero de esos líderes, los que llevan, y por eso arrancaba yo ese intro a la entrevista, no está Ochoa y no está Andrés Guardado, que es uno de los bandos fuertes que hay en selección, el otro en Chicharito y Layún. Si ellos dos no están... No está, uno no está porque está en otra selección para algo que hipotéticamente es más importante. Pero no están. ¿Sabes qué pasa también? Que a nivel prensa, la prensa que cubre a la selección, el Chicharito tampoco tenía esa buena relación. Entonces, ¿qué genera? Que desde ahí mismo empiecen a surgir comentarios negativos de la misma prensa. Pero él mismo la fue deteriorando, ¿no? Porque él mismo se lo ganó. Exacto, así es. Porque él mismo se lo ganó. Entonces, termina dándole las entrevistas a sus amigos o a los que no tenían una relación cercana. O a los que no se pegaban. Pero, 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 tiene otra cosa. Espérenme, espérenme, déjenme terminar porque sí, termina dándole entrevista en aquel momento de las cosas chipocludas a David Feitelson o se los da Sergio Dib, en el caso de acá, o le da a los que no están tan cercanos como reporteros de la selección, como los insiders, vamos. Y eso es culpa también de él. Y recuerdan cuando agarró la moda, por así decirlo, o la idea de solamente voy a dar entrevistas en inglés. Y hay otra cosa. Solamente voy a hablar para ellos en inglés. Yo nada más tengo una pregunta. Javier Hernández lleva dos meses bueno. En el programa arrancamos celebrando y yo aplaudí que celebráramos. Bueno, no podemos estar de acuerdo siempre en la vida. Bueno, no podemos estar de acuerdo siempre en la vida. Nada o lo mismo lo que opinar. O sea, con Macías está bien que no le importe la... Y con Chicharo sí, por grosero, no nos deben importar nada más que Marquez. No es de nosotros, es de él el que viene. A Chicharito sí le importa. Ese es el problema. Y por eso Veta y elige con quién sí y con quién no... Claro, así es. Ahora, hay otra cosa. Deportivamente, Javier Hernández lleva dos meses buenos en tres años. Pero muy buenos. Deportivamente. Pero muy buenos. En la MLS. Sí, pero diez goles en diez partidos. En la MLS. Sí, está bien, pero ¿cómo le fue el primer año en la MLS? En diez partidos. Dos goles nada más. No los hizo Ibrahimovic, ¿eh? Pero a ver, por eso, Jorge. Pero lleva tres años de dos meses. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tampoco deportivamente podemos decir, ¿cómo es posible que hay este jugador que ha anotado setenta y siete goles? Bueno, ¿y cuál fue el argumento que dio Gerardo Martino? Lo tengo que seguir viendo cómo progresa. Por eso que tú dices, a ver, tuviste año y medio o dos años malos. ¿Y tú le crees? Y después, no, no necesariamente, pero a él le sirve. Pero no importa lo que yo le crea, es el argumento que utiliza Gerardo. No lo va a decir, no va a decir lo que realmente piensa. Pero le sirve como argumento lo que está estableciendo Itán. La manera más sincera de entender lo que pasa entre el fuerte, el núcleo fuerte de los futuristas, es el tuit que puso Héctor Herrera. Cuando le dice a Funes Mori, no tenés rival. Es un mensaje directo al chícharo. Y ahora, tampoco es nuevo. A Funes Mori dice, no tienes rival. Ahora estoy comisiendo el puesto de tuyo. ¿Acaso no hay nadie más? ¿Se refirió al equipo que iba a enfrentar? Para el propio Pulido que está ahí. ¿Al equipo que iba a enfrentar? O a ver, qué mensaje fue del capitán, ¿eh? Claro. Tú estuviste muy cerca de selección mexicana. Esto de que haya grupos de poder entre jugadores, tampoco es nuevo. No, es normal. Tampoco es nuevo. En cualquier deporte. Casi de toda la vida. Entonces, y volverá a suceder cuando deportivamente los guardados, los Ochoa, terminen su etapa en selección nacional, vendrán otros. Como diría la voz, el ojo al lado, el ojo Ochoa, ¿no? De acuerdo. Los grupos, los grupos. Bueno, dice Itán Benesra que ya se acabaron los días de Javier Chicharito Hernández en selección mexicana. O pónganlo en el FIFA. Solo el tiempo podrá o no darle la razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!